bien vemos si esto funciona se parece que estoy un poco enfadada o frustrada es porque ya es la tercera vez que grabó esto por completo y espero que por fa bien por favor ésta ya funcione segundo punto si pareciera que la grabación está mal es que estoy grabando con el teléfono que es una patata con un chico vista y hasta que no tenga 500 que no me duelen gastar y no quedamos con esto por el momento originalmente este vídeo iba a ser sobre nueve errores que se comete a la hora de dibujar manos pero es cierto que bueno existen muchos estilos artísticos existen muchas maneras y no todo tiene que ser una regla tan estricta aquí me quiero centrar en ir directo a las bases y comprender los conceptos detrás para que cada quien pueda tener su propio criterio nosotros muchas veces tenemos una idea en nuestra cabeza pero a la hora de plasmarlo en la hoja nos llegamos a confundir en varias cosas no sabemos qué hacer no sabemos que tenemos que arreglar o por qué se ve tan diferente o por qué no logramos llegar a ese punto esa es la idea de este vídeo el poder centrar un poco más en las bases y de esa forma nosotros mismos entender o ser un poco más críticos a la hora de dibujar entiéndase también que no todo es hiper realismo la idea es que cada quien lo puede extrapolar al estilo que ellos más deseen de antemano en algún lugar de este vídeo todavía no sé dónde va a estar pero supongo que en algún lugar de mi existencia ahí se va a estar mostrando un vídeo de unas manos que estuve dibujando para justamente este tutorial va a parecer un poco semi realista principalmente porque quiero practicar ese estilo pero como dije la idea es que estos conceptos se pueda ayudar a otros más o si preguntó por el desastre en mi cama soy artista no solamente eso soy artista punto número esas referencias claro esto se toma en cuenta en el caso que ustedes no planean utilizar solamente su memoria en caso de un ejercicio de memoria pero a la hora de dibujar algo que no llegue a ser abstracto o que deseen por lo menos creer cierta sensación de credibilidad es bueno que utilicen algún tipo de imagen en referencia no es una de las áreas más difíciles a dibujar junto con la cabeza y los pies tiene muchas partes algunas se pueden de forma independiente y otras pueden llegar a influenciar o ser influenciadas por otras es muy difícil que puedan recordar cada una de sus partes en cada una de sus poses en cada una de las perspectivas posibles este tipo de concepto funciona tanto para las manos como para cualquier otro tipo de área del cuerpo o directamente para cualquier dibujo que queramos hacer escenarios poses fondo objeto etcétera ya que es muy muy difícil que lleguemos a recordar cada uno de los elementos al momento así que por favor por favor eliminemos ya esa idea de que si utilizas referencias o eres mala artista no sabes nada los artistas profesionales que llevan ya años en esto utilizan referencias en casi todos sus dibujos por el motivo que ya les expliqué es muy difícil que puedan recorrer cada uno de los elementos visuales en el momento y la idea es poder tener una guía base una imagen de recordatorio o algo que simplemente podamos ir desmesurando convirtiendo en figuras básicas y después extrapolarlo a nuestros dibujos el tema de las referencias la trataré con más a profundidad un futuro vídeo mientras tanto sigamos con esta hermosa tradición familiar suscribiéndose si les gusta y pueden darme unas ideas también de cosas que les gustaría que trate en otro momento en resumen no confíen en su memoria porque su memoria es humana y su memoria va a fallar eso y suscríbanse porque al final la yugoki los perseguirá esta noche punto número 2 para estructura base o lumis o esqueleto o molde o figuras de base o maniquinización o de que estamos hablando algunos pueden utilizar un cuadrado curvado un cuadrado también con ciertas diferencias en cada lado también llamado trapezoide otros usan un pentágono y otros un círculo lo que importa es poder llevar la mano a una figura más básica y fácil de entender yo personalmente utilizo un trapezoide o cuadrado o pentágono dependiendo del caso para la base de la mano un triángulo para el pulgar y unos cuadrados mejor dicho cubos con cierto tipo de curvatura para los dedos sé que existe una forma más profunda que agarra arcos cilindros y esferas para poder representar los huesos de cada uno de los dedos pero personalmente yo me llegó a confundir mucho con éste así que prefiero quedarme con formas más básicas que la idea es poder llevar esa figura de la mano algo que les haga más fácil poder comprenderlo a la hora de dibujarlo en un futuro podría profundizar sobre mi forma de hacer la mano usando figuras base o probando otros estilos o inclusive directamente enseñar más a profundidad sobre las diferentes formas de maniquizar la anatomía pero ya eso sería material para otro vídeo se le funciona estaré dejando abajo también los links de las guías que estaré mostrando tanto en el vídeo como cualquier otra que crea que les puede ayudar de mucho no solamente eso sino también un link hacia una página con referencias que personalmente utilizo demasiado y creo que les puede venir de gran ayuda punto las proporciones de la mano primero y antes que nada la mano en su totalidad tiene el mismo tamaño que nuestro rostro tomando en cuenta desde la barbilla hasta la punta de aquí donde inicia en el pelo pero ya que no quiero repetir lo mismo que se lleva diciendo en varias guías en internet voy a profundizar un poco más como por ejemplo que la mano se divide en tres partes dentro del área de los huesos una área pequeña que se llama el carpo el área que agarrado una vez empieza a dividir los huesos de los dedos que se llama el metacarpo aquí al lado dejará la guía de una vez y esto están agarrando la mitad total de toda la mano normalmente se calcula es a través de los huesos y no tanto de la piel ya explicaré un futuro porque la última parte se llama los falanges se divide en tres partes con los cuatro jueces con los cuatro dedos principales la primera parte la primera división de la falange agarra casi toda la mitad del dedo respectivo no en uno casi todo a mejor dicho toda la mitad de su dedo respectivo y las últimas la otra mitad se va dividiendo justamente también por la mitad con los últimos dos partes de las falanges en específico el pulgar solamente tiene dos partes no tres tomen eso en cuenta por favor a la hora de dibujar que ya he visto ciertos casos muy curiosos recuerden también cuando les dije que se meide es a través de los huesos bueno la mitad respectiva se encuentra justamente terminando los nudillos pueden tomar eso en cuenta también a la hora de posicionar los nudillos y el tema del tamaño a pesar de que es un poco redundante o muy repetitivo esto es algo que inclusive a un día de hoy no negar es que yo sigo cometiendo el resto de los conceptos esto se utiliza solamente como base cada quien luego lo extrapola a su propio estilo artístico dependiendo de cuál es el que desee simplemente para que tengan una idea de más o menos cómo funcionan las proporciones en la vida real y ustedes mismos deciden que cambiar a alargar a cortar dependiendo de que lo que buscan pero ahí están las bases las uñas este es un error que en realidad ya había cometido varias veces pero bueno si me dedico a esto tengo que aprender y tengo que encargarme eso con respecto a las uñas si les sirve de para colocar su posición recuerden que la como se dividía cada una de las partes de los dedos bueno la uña se comienza desde la mitad de la última división y puede tener diferentes formas en realidad puede agarrar mucho tipo de personalidad para cada uno de los personajes así que no tengan miedo en ir explorando también tiende a descrustarse un poco por dentro del dedo para que al menos sea un poco conscientes de eso vamos al siguiente punto siguiente punto la palma plana sé que este es un error que mucho se llega a cometer en un inicio y recuerdo que yo lo llegué a cometer varias veces hasta que entendí mejor sobre cómo funcionaba los músculos de las manos profundizará también en este tema aquí en este vídeo pero ahorita lo que tienen que saber es que debido a cierta curvatura que tiene el carpo y el metacarpo la palma tenderá a curvarse hacia adentro y tendrá el dorso a salir un poco más esto se puede ver más que todo cuando ponen la mano en reposo y se pone forma así lateral también es bueno tomar en cuenta de que en este tipo de curvatura el punto más profundo es justamente donde pasa el hueso del dedo medio y el punto que más llega a sobresalir también es el mismo hueso del dedo medio ok siguiente punto por los músculos de la palma y las líneas de división sé que este es un error que se llega a cometer mucho y recuerdo que lo hice también a sus inicios pero como uno se tiene que dedicar a esto como dije le toca aprender de alguna u otra forma así que aquí vamos para que sepan los músculos en la palma existen dos principales está el oponente del pulgar y el oponente del meñique hay un tercero en realidad que está entre el pulgar y el índice pero esa la hablaremos en otro momento actualmente sentémonos en estas también están las las gorduras aquí al inicio de los dedos que estas son las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder hacer también las líneas de división desde irnos a las líneas de la mano hay que tomar en cuenta también que tanto en este músculo como este músculo no se llegan a tocar por acá simplemente llega a ver a un tipo de profundidad debido a que aquí hay un espacio entre los dos eso es un aviso simplemente para ver si se puede evitar ese tipo de raya entre medio estilo manos nalguitas ya saben a qué me refiero algo que tienen que saber con respecto a la musculatura de los palmas es que ésta tiene forma de gota siendo gruesa cerca la muñeca y delgada conforme se aleja en el caso del meñique este es mucho más delgada y larga pero en el caso del pulgar sirve muy bien poder imaginárselo como si fuera un muslito de pollo con respecto a las rayas de división en general cuando se ponen las rayas se intenta dividir son los músculos no las líneas que aparecen en sí en la piel de la palma hay varias formas pero las que más me han gustado han sido tres una es una raya para poder diferenciar el músculo pulgar otra para diferenciar el músculo oponente del meñique y una última para poder diferenciar la gordurita al inicio de los dedos hay otra que simplemente es con el músculo pulgar y los músculos del inicio de los dedos sin tomar en cuenta la del meñique y una tercera que sería por ejemplo una raya para la musculatura del pulgar y dos a cada lado en referencia a la gorduritas aquí al inicio de los dedos esto sería todo sobre la primera parte yo estoy empezando a trabajar con la segunda así que mientras tanto pueden darle like compartir en serio ayuda muchísimo y si quieren pueden dejar en los comentarios cuál otro tipo de tutorial o que otro tipo de parte de anatomía del dibujo les gustaría que tratase también cuenta que en el siguiente vídeo voy a hablar un poco más sobre lo que se trata de los nudillos su posición o forma también algún dato extra con respecto al pulgar y bueno en realidad el tema de las manos trata muchísimo para poder hablar pero es que no creo que me dé tiempo de tomar una información que podrá hasta ahora así que por el momento tenemos esto si llegamos por lo menos a 50 likes entre este y el siguiente vídeo le voy a dar una continuación así que nos dimos lola